Con su permiso de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación y privilegio que nos acompañen este día. Bienvenidos a los alumnos y estudiantes de la Universidad Modelo Campus Chetumal de la Carrera de Derecho que vienen a cargo del coordinador de la licenciatura, el licenciado Roberto Salgado y los alumnos de la Universidad de Quintana Roo Campus Playa del Carmen de la licenciatura en Derecho que vienen a cargo del coordinador de la carrera de Derecho, Maestro Claudio Rubén Cú Pérez. Honorable Pleno Legislativo La suscrita diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Décima Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo en su uso de facultad que me otorga el artículo 68, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo y las diversas 108 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo me permito someter a la consideración de esta soberanía popular la siguiente Iniciativa o decreto porque se adiciona un séptimo párrafo al artículo 31 constitucional de la política del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo con base a lo siguiente Exposición de motivos Hoy en día el Internet es una red que permite a los individuos ejercer su derecho a la libertad de expresión y opinión También es una plataforma que promueve el desarrollo económico y social representa el acceso y conocimiento, educación, las ideas, la información, el entretenimiento por lo que con los objetivos de la reforma es reducir la brecha digital con los ciudadanos de Quintana Roo Buscando el uso masivo de la banda ancha, acceso gratuito al Internet Nuestra Constitución Federal señala en el artículo 6º, tercer párrafo la obligación de garantizar un Internet accesible a consignar que establecerá condiciones efectivas para la presentación de dicho servicio Por lo que anteriormente manifestado, es prioritario que nuestra Constitución estatal contenga normas que garanticen expresamente el acceso gratuito a Internet En razón a lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable décima legislatura constitucional del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo Iniciativa de decreto por el que se adiciona un séptimo párrafo al artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo Único Se adiciona un séptimo párrafo al artículo 31 constitucional político del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo En este orden de ideas, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la resolución A-HRC-20-L sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet reconociendo los derechos humanos, una serie de derechos de acceso y empleo a la Internet para todas las personas Adicionalmente, exhorta a países que faciliten el acceso a Internet El reelector especial de la Organización de las Naciones Unidas, Frank Ralu, manifestó La única cambiante naturalmente de la Internet no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión sino también forma parte de sus derechos humanos y promueve el proceso a la sociedad en su conjunto En este mismo sentido, la Declaración de Principios de la Cumbre sobre la Sociedad de la Información celebrada en Ginebra 2003 considera que las naciones deben aprovechar las tecnologías de la información para promover el desarrollo, radicar la pobreza, lograr la educación primaria universal promover la equidad entre género además de generar crecimiento económico y mejorar la vida de todos La Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet La OEA, Organización de los Estados Americanos el 1 de junio del 2011 estableció que los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto a los derechos como el derecho a la educación, a la atención a la salud, el trabajo el derecho a la reunión y el derecho a asociaciones el derecho a la elección libre Artículo 31 La organización y desenvolvimiento de la familia reviste un objetivo particular de tutela para el orden jurídico del Estado En el Estado de Quintana Roo, el acceso gratuito a Internet es un derecho humano por lo que el Estado debe garantizar su ejercicio Transitorio Primero, el presente decreto entrará en vigor el mismo día de su aplicación en el periódico oficial del Estado Segundo, se deroga todas aquellas disposiciones jurídicas que contrapongan a este presente decreto Chetumal, Quintana Roo, a 10 de marzo del 2017 Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech Presidente de Comisión de Puntos Constitucionales Buenas tardes